¿Qué pasa fulano? Te veo pensativo. Ayer vi en internet lo de Logan Paul en Japón y quería mandárselo a Sebas. Así que lo llamé para preguntarle su mail. ¿Tú sabes cuál es el email de Sebas? Sebas arroba Sebas punto com. Ajá, ¿y entonces? No Gmail, no Hotmail. Sebas arroba Sebas punto com. Ajá, él tiene dominio propio. ¿Cómo es posible que Sebas tenga dominio propio y yo todavía, como un noob, tenga fulano arroba Yahoo punto com y encima lleno de spam? Bueno, es lo que hay. Ah, este año se acabó la tontería. Nada de bajar de peso, ni ahorrar, ni aprender inglés. Este año mi único propósito va a ser tener mi propio dominio web. Fulano punto com. Por fin voy a tener un correo que se vea profesional, como el de Sebas. Nada de Hotmail, ni Yahoo, ni nada de eso. Va a ser el jefe arroba fulano punto com. Me voy a ganar el respeto de toda la industria. Bueno, vamos a empezar el año como los empresarios. Tarjeta de crédito en mano y... Comprar dominio. Blu, 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 bla, bla, bla. 99 céntimos al año. Oye, no es barato, pero es una inversión, ¿no? Dale, plomo. Fulano punto com. ¿Qué? ¿Lo sentimos? Fulano punto com ya está en uso. Bueno, pues fulanito punto com. En uso. Fulano de tal punto com. En uso. Fulanito de tal punto com. En uso. Vaya la santo internet de los co***s. O sea que tu nuevo correo es fulano arroba fulano de tal el personaje de casi creativo punto com. ¿Qué te parece profesional, ah? Mil veces más profesional era fulano yahoo punto com. Si estos videos te alegran el rato, suscríbete al canal y alégrate la vida. Dale click aquí, ¿ok? Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.